bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola muy buenas tardes bienvenida a su nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy tengo invitada especial a una nueva paisana colombiana de cartagena patricia ruiz patricia bienvenida gracias marcela placer estar contigo y con tu audiencia en tu programa bueno dado que patricia trabaja para el cdc debemos hacer una pequeña aclaración lo que ella nos va a compartir hoy es de carácter personal y no representa las ideas ni del cdc ni de atsdr así que quiero que quede en claro que ella va a hablar a título personal así que patricia bueno es guau tanto tiempo y es una mujer que ha logrado tantas tantas cosas en este país cuéntanos cómo llegaste a los eeuu con una visa de estudiante y cómo fue esa experiencia de emigrar imagínate llegué el primero de enero de 1998 el 31 de diciembre del 97 no pude dormir con todos los de los sueños en la maleta y las ideas el avión se me hacía pues la avenida completamente pues un sueño fue tantos sacrificios y tantas cosas en la escuela en la universidad y aprovechar esa oportunidad pues era un gran reto y un gran desafío prácticamente mi familia está en colombia yo llegaba aquí donde solamente mi profesor me iba a esperar en el aeropuerto y era increíble no no lo conozco él no me conoce a mí solo por un primer fue realmente de una experiencia que nunca se me va a olvidar y llegaste a planta primero llegaste directamente cartagena atlanta y de allí me trasladé a los edificios donde viven los estudiantes internacionales que van a hacer sus estudios en georgia state esa fue mi primera vivienda mi primer sitio en atlanta ellos muy amablemente me recogieron en el aeropuerto por seguridad tú sabes en colombia imagínate también hace 20 años era que que no lleves almohadas que no lleves sábana llevan lo lo principal entonces él me decía yo sé que me vino trajiste muchas cosas y él y su esposa fueron dos tremendos ángeles para mi vida me llevaron almohadas me llevaron sábanas lo lo más indispensable lo tenían preparado y me llevaron del aeropuerto a georgia state y ahí empezó mi aventura prácticamente lo de eeuu bueno hablando de esa aventura a qué situaciones familiares y emociones que tuviste que enfrentar cuando decidiste quedarte aquí imagínate mi mamá como como toda madre colombiana protectora decía o mi hija sola por allá el frío realmente no sabía hacer muchísimas cosas a nivel de cocinar o lavar imagínate las lavadoras las secadoras no eran muy comunes en ese tiempo y menos en cartagena donde tenemos sol y tenemos los lavaderos pues aprender muchas cosas a nivel personal para poder hacer esa transición no solamente de la comida del idioma y la distancia es muy nostálgico los primeros días las primeras semanas aunque están todos esos cambios cuando llegas a tu casa o en ese en mi caso que era el apartamento con los otros estudiantes y que éramos todos internacionales tenía una chica de tailandia una de sudáfrica una chinese y yo nos éramos también cuatro diferentes culturas todo el mundo en su idioma todas nos miramos que todas éramos mujeres gloria y estábamos aquí y compartiendo pero la nostalgia que te da y los sacrificios por no tener tus padres tus hermanos ni nadie cercano en el país es realmente muy abrumador entonces si siempre se pasan esas esas nostalgias y eso y esos vacíos y también por el estatus de la visa no tenía la oh puedo ir en seis meses o en un mes yendo hacia atrás en 1998 y 99 había también este muchos retos a nivel migratorio y todo y mis consejeros en la escuela también me decían que han llegado aquí pero te vas a demorar algún tiempo y algunos años en poder regresar a colombia y eso era la guau es todavía como que está allí siempre en tu oído donde tampoco tenía tampoco teníamos las redes sociales era muy muy fácil no había zoom ni whatsapp eso en medio del frío de eso de ese pleno winter de 1998 iba a las cajas telefónicas con moneditas en ese tiempo a llamar a a mis padres que era con quien me comunicaba como te fue preparando la vida para conseguir trabajar en tu área especialización profesional es es increíble porque cuando uno mira hacia atrás me ve que todas las todas las cosas que uno ha aprendido y que que uno piensa a veces que se está trazando algo la vida te lleva a cambios pero esos cambios requieren solamente de que tú te adaptes a la disciplina en donde estás yo por ejemplo recibí mi bachelor es en química farmacéutica y cuando vine aquí era también en química pero era más química orgánica pero en el laboratorio querían hacer algo lo que es química computacional de eso cuando uno está desarrollando desarrollando nuevas drogas y cómo cambia uno la estructura que de un compuesto entonces esa era mi área pero cuando terminé mi doctorado estaba embarazada entonces estaba en esa disyuntiva me espero salgo a trabajar inmediatamente estábamos en recesión también en eeuu entonces decidimos yo decidí ok voy a esperar a que mi hijo al menos cumpla un año pero en esa en ese periodo siempre estás en la búsqueda en en las personas que conocen tu escuela de trabajo o tus mentores o tu coach que ellos también que ideas te pueden proporcionar y entre mis amigos un amigo colombiano me dice patricia en mi él está trabajando en la industria aquí en atlanta pero me dice yo conozco a mucha gente y entre esas conozco a un colombiano que trabaja para el cdc quieres quieres aplicar y yo claro vamos a aplicar entonces me contacté con con mi amigo hoy muy buen amigo él y su esposa colombianos y él me dijo que vente yo no soy el jefe pero la jefa es egresada de georgia state ahí ya tienes un link bueno hice hice la entrevista me hicieron muchas preguntas porque cuando uno va a trabajar en los laboratorios reglamentarios pero en ese momento como estábamos en recesión ella me dice bueno ves con con este otro señor y darle más tus datos ese señor fue también bien fundamental en mi carrera porque él me dice él fue el que me dijo está pasando esta recesión pero vamos a hacer también como aún no eres ciudadana americana vamos a poner tu tu resumen en una página donde cualquier persona en el cdc te puede elegir y tú puedes trabajar con ellos porque los laboratorios habían estado habían estado en congelar posiciones para y también la ciudadanía como no tenía la ciudadanía no podía ocupar ese ese trabajo entonces a la semana me llamaron me llamaron y yo estaba convencida que me habían llamado para iniciar en los laboratorios pero no fue una persona que era el director de la agencia de ATSDR donde trabajo ahora que vio mi resumen me dijo yo te quiero para mi agencia y me dijo ven quiero conocerte y ahí empezó me dijo oficialmente mi carrera tuve que decirles que no después a los de el laboratorio pero después a pocos años ahora trabajo 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 con muchos de ellos en múltiples proyectos y en múltiples proyectos y en otras cosas o uno siempre tiene que ir tomando las oportunidades a lo que sabe lo que comentas la inconstancia de las relaciones y con un a través de un amigo él te puso en contacto con otra persona que colombiano en el cdc no había ninguna vacante pero esa persona que sí puso tu resumen a disposición de toda la organización y fíjate si todo pues relaciones la importancia y siempre lo he dicho de conocer gente de estar en contacto con otros de no encerrarse sí y de verdad tener buenas relaciones con otras personas porque eso abre puertas definitivamente tú luego estás con chicos donde estás hoy día y todo por una sola persona que te dio la oportunidad tiene un excelente punto marcela no es no es solamente importante a quien tú conoces pero quien conoce de ti porque él es ese amigo que conocía habló bien de mí con su amigo y ese amigo dijo yo te voy a presentar a alguien que conozco sola aquella otra persona no me conocía y aún más el señor que me ahora vive el señor en europa dice vamos a poner tu resumen aquí soy muy importante siempre es muy importante agarra todas las oportunidades siempre en una sonrisa y toma los riesgos porque algo bueno está por pasar así me encanta esa actitud patricia bueno cómo organizas un tiempo para ser mamá y profesional al mismo tiempo valga la redundancia sí para para mí en medio de todas las tareas que tenemos diariamente la familia es prioritaria mi esposo y mis hijos y también mis seres queridos en colombia siempre hay que hacer un balance mi día diario empieza bueno ahora estamos en la mayoría trabajando desde las casas pero mi trabajo empieza yo me despierto bien temprano cuando me tocaba ir al trabajo a las 7 de la mañana estaba ya a las 8 de la mañana cuando los muchachos van a la escuela siempre nos llamamos todos los días solamente no nos llamamos cuando estamos vacaciones pero aunque aunque estoy trabajando ellos saben que me pueden llamar y a las 8 de la mañana cuando van a la escuela siempre nos hablamos oramos decimos lo que lo más importante que nos nos toca para el día y a las 3 4 de la tarde regreso cuando estoy en el trabajo es exclusivamente del trabajo cuando regreso a casa es a compartir con ellos a revisarlo para mí la educación y la disciplina es muy importante parte esencial de mis valores entonces siempre estar pendiente que ellos tengan todo lo que necesitan para su para su escuela para sus cosas académicas o extracurriculares porque también hace mucho mucho de deporte y también compartir con todo las labores también de pareciera como si tuviera dos dos trabajos dos full times como decimos como decimos comúnmente y es entre ayudar a mi esposo y toda la gente con quien son mi otra familia aquí en los eeuu y mi familia en Atlanta mi esposa y mi esposo mis hijos es hacer un poquito de todo es hacer un poquito de todo y poner todo en equilibrio cuando tú sabes tus prioridades y la mantienes bien presente en lo que son tu identidad y lo que tú eres tu esencia eso te va a dar un mapa de qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tenemos que hacer porque todos aprendemos no somos perfectos como padres como hermanos amigos pero es poder dedicar el tiempo porque es importante las relaciones son muy importantes fíjate por eso es conseguir este trabajo las relaciones las familias y la relación con dioses y vamos a hablar de tu relación con dios y yo sé lo importante que es para ti nuestro señor qué fortalezas sientes que tienen las hispanas cuando les toca salir de su país fortalezas que somos bien creativas somos bien este determinantes y a pesar de los de las de los desafíos o de las cosas sabemos que tenemos un propósito y creo que eso nos ayuda a levantarnos y a seguir adelante yo pienso que eso es el común en muchas de las latinas no importa en qué área te desarrolles o de qué país vienes o cuáles son tus ideas esas son cosas muy comunes entre entre las mujeres latinas que veo las que conozco yo tengo la fortuna de compartir y tener amistad es como un común denominador que sobresale en nosotras me incluye yo también soy súper latina sí y somos y somos este muy también somos muy este divertidas tenemos tenemos carisma y eso es importante porque una parte es la parte intelectual y todo lo que podemos desarrollar maybe intelectualmente pero el carácter como individuo también es importante y las latinas siempre tienen eso tenemos algo que que capture la atención de otros a veces somos a veces a veces somos como que un poquito como que no nos gusta realzar no es nuestros skills y nuestros talentos pero la gente se da cuenta entonces somos una mezcla muy bonita tenemos algo tenemos tenemos algo muy importante mi padre decía que esa combinación de sangre de diferentes culturas nos hizo muy muy especiales en el buen sentido de la palabra somos únicos, somos muy contentos comparto totalmente las ideas de tu papá ¿Qué errores no volverías a cometer de tus inicios como inmigrante? ¿Qué errores no volvería a cometer? creo que pienso de quizás me hubiese aventurado más a poder en el campo a aventurarme en el campo de la inversión creo que tuve oportunidades temprano en mi llegada a los Estados Unidos y es importante que podamos este invertir en otras cosas que no son relacionados relacionados a tu carrera como que muy a veces no nos fijamos tanto también depende de la personalidad en hacia dónde vamos pero podemos podemos expandirnos en otras dimensiones para poder este alcanzar más y eso creo que pude haberlo hecho mejor tuve la oportunidad pero nunca quizás quizás de poder identificar también este un coach o un mentor afuera de mi área de donde estaba a donde me quería a veces tenemos miedo porque digo ok hago esta inversión y pensamos también porque también lo que tenemos los latinos es que independientemente de que estamos aquí nos forjamos un futuro tenemos nuestra familia inmediata pues siempre también estamos pendientes a nuestra familia en Colombia por ejemplo y este a veces podemos hacer cosas en otras disciplinas creo creo que tuve la oportunidad y no lo hice en ese tiempo porque no sabía si iba a funcionar o no quizás era porque la economía estaba en ese eso en el inicio de los 2000 con mucho mucho cuidado pero creo que esa fue una de las cosas que me hubiese ahora digo ah mirando atrás debí tomar esa debí tomar ese chance qué significa ser esposa de un pastor y estar al servicio de dios ese es si me hubiesen dicho hace 22 años vas a ser pastor no puede ser no puede ser es esa es algo muy que para mí significa mucho es un privilegio poder este combinar que siempre le digo a la a los muchachos que con quien trabajo la las diferentes personas que he tenido la oportunidad de hacer mentor en el área profesional que la parte espiritual es complementaria y así como como trabajo en el área de salud pública también de la otra parte de la otra parte de patricia o yo trabaja en la parte espiritual no solamente en la mía pero en muchas mujeres latinas y familias porque me encanta servir en la iglesia también con los niños entonces desarrollando también esos valores y esos principios desde la edad temprana y si me hubiese dicho oh vas a trabajar con ellos siempre pensé que no nunca iba a ser una buena profesora pero todos los los jóvenes o los grandes también que trabajo en el trabajo todos me dan buenos feedback de que soy una buena coach o mentora porque siempre me gusta decirle tú tú sí puedes vamos y eso me gusta tanto a nivel espiritual igual con todas las los desafíos y las las heridas y los dolores que latinas sus familiares pasan a nivel en nuestros países y durante la transición acá es parte integral yo pienso que todas las situaciones que nos pasan son hechas para que nosotros podamos después ayudar y ser de testimonio positivo positivo de todas aquellas cosas que nos han pasado eso es muy importante para mí ¿Crees que la fe y las ciencias son compatibles? Completamente completamente yo pienso que si miramos a nuestro alrededor y vemos lo que todo la naturaleza lo que pasa lo que sucede nosotros mismos o sea como somos tu como somos hechos la divinidad de los colores la diferencia entre todo lo que existe y todo lo que fue creado está realmente relacionado a lo que es la ciencia la ciencia no está separada de la fe todo lo contrario nos ayuda a aprender a través de todas las herramientas de todas las ciencias matemáticas tecnología biología anatomía todo lo que es la ciencias matemáticas y todo lo que es la ciencias matemáticas así que debemos solamente de tomar esas herramientas que tenemos enfrente y seguir adelante una de las grandes cosas es que en todo lo que emprendamos y en todos esos sueños que nosotros tenemos busquemos y le pidamos a Dios esa dirección y ese camino porque él te dará te dará eso te dará la sabiduría y te dará muchísimo más de lo que sueñas y eso lo puedo decir a testimonio propio bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ¿qué quieres que te diga Dios cuando llegues al cielo? yo siempre le digo todos todos se ríen de mí porque yo le voy a preguntar ¿dónde está Eva? yo quiero saber ¿dónde está Eva? quiero preguntarle ¿qué fue lo que le pasó? porque ella tiene que contestarnos muchas cosas a las mujeres eso me da mi marido y muchas de mis amigas se ríen porque hay un versículo bíblico que dice bueno por todas las cosas que pasamos entonces vamos a tener nuestros hijos con dolor entonces mis dos hijos fueron cesárea yo nunca tuve trabajo de parto pero yo quiero conocer a Eva yo tengo un interés personal en hablar con ella quiero que me conteste algunas cosas mira la primera vez que escucho eso me encanta quiero que me conteste algunas cosas algunas dudas que has tenido tú ya exacto pero pero no este yo siempre digo que cuando cuando lleguemos a cuando lleguemos al cielo me va a encantar poder estar en frente de Dios y ver el mapa de mi vida como dice Génesis vamos a poder estar uno a uno siendo responsable de lo que hicimos y de lo que no hicimos entonces siempre también debemos tener eso pendiente que cuando estemos uno a uno allá con nuestro Dios Todopoderoso va a ser va a ser acá eso esa conversación va a ser acá de tú y él no va a haber nadie más eso siempre siempre recuerda eso que estás haciendo tú tú y tú no los otros no los otros es acerca de ti ¿cuál es tu valor predominante? los que me conocen bien cerquita saben que son soy muy piqui en muchas cosas y es porque a mí me encanta la excelencia en todo lo que se hace siempre tenemos que tener excelencia yo busco la excelencia en siempre a veces puede ser muy negativo porque no hay perfección no existe la perfección pero yo siempre quiero hacer lo mejor de lo mejor en cada área de mi vida y en cada trabajo cada acción todo todo entonces creo que eso es eso es algo que está muy 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 dentro ok ¿cuál es tu lema de vida o mantra? mi lema de vida es similar a lo que te dije antes es este disciplina y excelencia esas dos herramientas te van a pulir a nivel de tu carácter te van a te van a moldear acerca de cuando las cosas sucedan o no sucedan poderte levantar poder tener también siempre los pies sobre la tierra porque en las situaciones que son pequeñas en nuestra vida tanto como las que son grandes siempre tenemos que estar en esas dos la disciplina que es permanecerte constante y perseverante y la excelencia es el poder saber de que hiciste lo que tenías que hacer con el máximo de tus capacidades que realmente significa acerca de tu integridad de tu de tu de cómo te identificas tú con lo que te rodea así que ese podría ser este parte de mi lema de vida Patricia ¿algo más que te gustaría agregar? lo más que me gustaría agregar para todas las mujeres y todos tus públicos que te miran este siempre siempre tenemos que salir adelante somos este mujeres y una cultura muy enriquecedora este nos estamos realmente levantando como como esa como esa como esa minoría que somos y estamos haciendo mucho impacto en muchas áreas para las mujeres que de tu programa que te escuchan necesitamos más hispanas en el área de la ciencia de la matemática de la tecnología es increíble las oportunidades que hay a pesar de cualquier cosa que hay en las estadísticas o algunas otras personas dicen no pongas atención a eso cree en ti lucha por esos sueños si no sabes la respuesta como decía Marcela y que me uno 100% a eso es muy importante quién te conoce quiénes conocen de ti si estás a nivel en la escuela elemental o en la high school es importante que tomes no solamente que saques buenas notas sino de que también crezcas a nivel de liderazgo no tengas nunca miedo de poder decir lo que piensas por supuesto que tiene que siempre ser de una manera desrespetuosa de una manera cálida pero siempre puedes alzar tu voz y conocer que hay muchas oportunidades lucha por tus oportunidades cuando estás en la alimentaria en la secundaria cuando empiezas una carrera universitaria después cuando estás buscando trabajo nunca desmayes nunca como dice como decimos los colombianos nunca tienes la toalla siempre hay una oportunidad y recuerda que si alguna vez hay un no hay una razón pero que eso no sea tu limitante recuerda que la única limitante que hay eres tú misma así que no te falles no te falles buenísimo patricia recalamos tus redes cómo te podemos encontrar me puedes encontrar mi email personal y en la web page de la iglesia está mi información mi número de teléfono no tengo un facebook uso whatsapp para comunicarme pero el donde puedes escribirme o si quieres saber algo más de mí o cualquiera cosa en que yo pueda ayudarte puedes ir a esto milchurch.org y ahí me puedes ubicar puedes deletrearlo por favor el nombre de la iglesia s t o n e m i l l l stonemill church ch u r c h h ch atlanta stonemill church atlanta si lo buscas en google ahí me encuentras perfecto patricia muchísimas gracias gracias por compartir tan buenos consejos y sobre todo por abrir las puertas de tu vida y gracias por estar ayudando a hacer este mundo mejor a través de la ciencia y como dices tú necesitamos más mujeres en el área de la ciencia así que este es un llamado a todas no les tenga miedo a la ciencia es un campo hermosísimo poder descubrir todo lo que dios ya hizo y saber cómo cómo se lo hizo que hay detrás de todo ese misterio así que patricia un ejemplo y mira cómo le está yendo de bien y toda la emoción que ella comunica en lo que hace así que están todas invitadas a buscar más en el campo de la ciencia porque hace más hace falta más y lo bueno es que hay muchas oportunidades becas que están ofreciendo a mujeres porque hace falta hace falta mujeres en este campo así que un llamado y patricia de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ti y estoy siempre a la orden recuerda que tienes el inglés el español ahora con con las enfermedades las epidemias el tiempo de huracanes tenemos muchas comunidades que necesitan gente como tú habla inglés español tenemos muchas cosas en que podemos ayudar a otros impactar a otros y seguir creciendo como cultura en eeuu y en todo el mundo así es que son muchas las oportunidades así es bueno y a todas muchísimas gracias por escucharnos hoy recuerden todos los martes nos traemos la historia de inspiración de una hispana que ha demostrado que si se puede tener éxito más allá de su tierra de sus fronteras así que están bienvenidas los martes a las 12 del día hora del este por todas nuestras redes muchísimas gracias y nos vemos la próxima gracias hasta la próxima bien sí y